Vamos a seguir adelante jóvenes, queremos hablar a toda la gente que nos está acompañando Dice, saludos para Renegada Hernández, para Zabar Ramírez Para Publicidades Flaquis, hasta Chabuelita la Bella Para la famosa Pau, hasta las Naciones Unidas Dice, Rey, mandame un saludo para toda la gente de la Tepeyac Por supuesto que sí, para toda la gente de la Tepeyac Jóvenes, vamos a bailar con algo sabrosito Algo que venimos trabajando Lo nuevo de Publicidades Flaquis Lo nuevo de los chupetones Se llama la cumbia de la independencia Escúchala, báilala, la puedes pedir Con Publicidades Flaquis Desde hoy, para ti Y ahora Los chupetones Vamos a bailar jóvenes, escuchen el ritmo y el sabor Solo chupetones Publicidades Flaquis, hoy El Golden Boy Rey de Mendoza Y ahora Solo chupetones Hola Adelé Publicidades Flaquis Así se baila Hasta Cholulita la Bella Publicidades Flaquis Ándale Ándale La hermandad solidera Los famosos galzos Ándale Golden Boy Solido Rey de Mendoza Sí señor Rey de Mendoza Ándale Son los chupetones Ándale Así se baila jóvenes Goza 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 Para Producciones Javi Flaquis Ándale Para Las Gordibuenas Y su nueva organización Angie Pérez Sonido Fantasmal Ándale Sonido Aquí iniciamos jóvenes Ándale Lluvia Negra Todas las gordibuenas Oh Es lo nuevo de los chupetones jóvenes Ándale Aquí iniciamos Báile Goza Goza Solido Oye los flanquis Oye 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 El gol del gol Así se baila jóvenes Sí señor Toda la gente de la 2 de Parso Solido Electro Boys DJ Majin Y compadre Ándale Sí señor Ándale De lado a lado Esquina a esquina Golden Ball Rey de Mendoza El mejor de las cabinas Todos los desconocidos La resurrección La bella Rusia Hoy y siempre El gol del gol Ándale 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 Sabal Ramírez Mi compadre Ándale Cará El famoso gozo Ándale La dinastía Tosqui Porque Tosqui Por bolita la bella Publicidades Flaktis Ándale Es la danza de la independencia Hoy con quién El gol del gol Por bolita la bella Muy bien Bienvenidos Ándale 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 Estos violines Con el famoso sonido Fantasmal Sí suena La danza de la independencia Es la danza de la independencia ¡Oy! liningestía Tosqui Sonido Rayo Mendoza Publicidades Flaktis Siempre con quién El golden boy Rayo Mendoza Ándale Vale Vamos a su gozo La danza de la independencia Los chupendones El gol del gol Así se va el acolo ¡Oigo quién! ¡Lo nuevo, nuevo! Publicidades Flak Báilelo Para el famoso Zabar Ramírez Hasta Rusia ¡Oh, la bella Rusia! ¡Sí, señor! ¡Ándale! ¡Es lo nuevo, nuevo! ¡Siempre con Rey de Mendoza! El Golden Ball Rey de Mendoza